That music on fire Hace tiempo que no te veía Ya me perdiste mami, dime por qué Eres lo más lindo que vi en mi vida Tú solo dime qué es lo que vamos a hacer Si tú no vienes más, no sé que haría Te moriría Pero mami, ven, ven Ay, mira, ven, ven Pero mami, ven, ven Ay, mira, ven, ven Y si tú quieres conmigo te quedas, yeah Solo pide lo que quieres y dime si estás dispuesta Pero ya déjame ese vibe Y si dices que no quieres, estás mintiendo Tu mirada te delata y ya te descifré Yo solo pensaba en tenerte aquí conmigo A oscura Ay, dame una oportunidad Que es lo que quieres amarte Yo contigo aquí, soy clase aparte Mi sinceridad Nunca, nunca voy a negarte Es que cuando llego tú te partes, yeah Solo mira las señales Sin duda sé que quieres Pero mami, ven, ven Ay, mira, ven, ven Ay, mira, ven, ven Ay, mira, ven, ven Y si tú quieres conmigo te quedas, yeah Tú quieres y no quieres Tú estás conmigo así no te cele A que estás jugando, déjame enlazaré Es que con ese cuerpo tienes todos los poderes Yo siempre soñando con tenerte Delante de tu eres clase aparte Digo, lo de ellos miedo meten Cuando te siguen que la vuelta te hace Pero mami, ven, ven Ay, mira, ven, ven Pero mami, ven, ven Ay, mira, ven, ven Y si tú quieres conmigo te quedas, yeah Baby DJ, baby DJ Tabo, 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 tabo music Esto es el Ben Flow, yeah Tommy Frank, Tommy Frank, Frank Frank, yeah Bambino, Dylan, D-D-D-D-DK7